En Juchitán, con más de 35 años de funcionamiento, inició la demolición de las dos plantas del hotel La Mansión y el reforzamiento de la primera y segunda planta. Los trabajos serán manuales. Cabe mencionar que fue el único hotel con elevador en la ciudad. Un presunto asaltante perdió la vida derivado de un enfrentamiento contra elementos de la policía estatal y agentes estatales de investigación con sede en Santiago Juxtlahuaca, cuando minutos antes habían asaltado al chofer de una camioneta propiedad de la empresa Ración Social Avícola de San Andrés con la que se daban a la fuga. Tras las múltiples protestas desarrolladas por maestros de la sección 22 en Guajua, Pandeleón, para exigir la eliminación de los módulos irregulares, el gobierno estatal desarrolla una investigación sobre el estado que guardan estas escuelas en la demarcación.